Ella quiere salvar el planeta y él quiere que el mundo se gobierne solo Ella vuela en bicicleta, en la llama desde un taxi Ella vive en todo el mundo, lleva el mundo por la tele Ella es una diosa y él es un cometa Ella duerme por las noches y no recuerda lo que sueña Ella sueña con dormir cuando ella duerme y sueña con soñar lo que ella sueña Y sueña con soñar lo que ella sueña Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme Él fuma y obedece, ella ama y esplandece Ella canta de su lugar, la canción, la llena mía y se arregla, bebé Y se pierde entre su pelo y ella se abraza fuerte y fe Que las noches con sus lunas y las lunas con sus puestos no se encuentren al árbol Que las lluvias y los soles y las hojas en el suelo No se encuentren a los dos Que los años siempre se encuentren al árbol Ella siempre mira hacia el árbol y el amor se mira hacia atrás Y ella duerme y sueña aunque no se encuentren al árbol Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme Él fuma y obedece, ella ama y esplandece Y ella se ríe y devora la vida, y devora la vida y se ríe Él fuma y obedece, ella ama y esplandece 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 Las noches cansan sus horas y las lunas cansan sus huesos No se cuestionan las dos Las tiendas y los aves y las uñas en el cielo No se cuestionan las dos Y las noches cansan sus horas y las uñas en el cielo No se cuestionan las dos ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!